Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra reflexión entre semana y hoy quiero compartir con ustedes un salmo, el salmo 8, que dice así. Dios, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra, tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimientas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Cuando veo el cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que de él te cuides? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las sobras de tus manos, todo lo pusiste a sus pies, ovejas y huelles juntos y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que circulan por las sendas de los mares. Dios, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. El Salmo dice, apenas inferior a un Dios, hiciste al humano, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las sobras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. y ese mismo privilegio nos confundió desde el inicio con Adán y Eva. Claramente no logramos entender tampoco con la llegada de Jesús y su gran obra redentora por nosotros. Por increíble que parezca, nuestro problema hoy es el mismo del inicio. No soportamos el que Dios nos haya creado apenas inferior a él, a su imagen y semejanza. Queremos ser Dios. Y es así que vamos destruyendo lo que Dios puso bajo nuestros pies, su hermosa creación, que se renueva todos los días y que tiene la capacidad de ser sustento no sólo para los animales y las plantas que habitan en él, sino a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué hay millones de personas en el mundo que no tienen lo suficiente para alimentarse? Niños y adolescentes mueren diariamente de hambre, mientras que montañas de desperdicios, de restos de comida, se acumulan en las afueras de las ciudades de todo el mundo. Un mundo en donde hay lugar para que todas las especies vivan en armonía y paz, personas. Pero sin embargo, hay países en guerra, pueblos enteros desplazados buscando un lugar donde vivir. Personas discriminadas, sin lugar en nuestra sociedad, por nuestros preconceptos. Personas viviendo en la calle, como si no hubiera casa para ellos. Por querer ser como dioses, abrimos la puerta de la muerte en el mundo. Jesús la venció, la derrotó de una vez y para siempre con su muerte y su resurrección. Pero nosotros no dejamos de abrirla, de abrir esa puerta, porque queremos ser Dios, tener el poder sobre la vida, dejándonos arrastrar por la codicia y nuestras frustraciones. Pero nuestro Dios, lleno de misericordia y amor, nos sigue esperando, nos sigue amparando, confiando en que finalmente lo vamos a descubrir y nos vamos a aferrar solamente a Él, en la certeza de que todo está en sus manos y que nuestra misión es cuidar este mundo que nos ha dado y dar a conocer también su grandeza, porque el nombre de Dios es glorioso en la tierra. Hoy es el momento preciso para que nos preguntemos qué somos nosotros, los humanos, para que Dios se acuerde de nosotros. Gracias Señor, por tu gran amor y generosidad. Amén. Les invito a que juntos compartamos el Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y así me despido de todos ustedes, deseándoles que sea hoy un día maravilloso, un día para reconocer esta grandeza de Dios y disfrutar de esta posibilidad que Dios nos ha dado, ese privilegio tan importante de poder ser nosotros quienes vamos ayudando a Dios en su creación. Cuidando de la tierra, cuidando de los animales, cuidándonos entre nosotros, haciendo concreta la ley del amor de Jesús. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Aleluya, gozosos proclamamos, Cristo es nuestro amparo, ten piedad Dios. Aleluya, gozosos. Así como nosotros necesitamos realizar ejercicios para mantener nuestro cuerpo, para ejercitarnos, para fortalecernos, también nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, necesita realizar ejercicios y por eso estamos organizando esta propuesta. ¿Y dónde se va a hacer? Bueno, comencemos con el lugar. Se realizará en la Casa de Retiros Estela Maris, ubicada en el Departamento Diamante, provincia de Entre Ríos. Es una casa con todas las comodidades para recibirnos. Amplios y cómodos dormitorios, baños con termotanque de agua caliente, galerías y espacios muy iluminados. Además, cuenta con calefacción en los espacios comunes. Para el momento del almuerzo, la casa nos ofrece un amplio comedor, así como espacios para la oración. Todo esto rodeado de un hermoso parque para recorrer y disfrutar del contacto con la naturaleza. Claudia, ¿cuándo sería y cómo hacemos para inscribirnos? El encuentro está planificado para el próximo 29 al 31 de julio, así que vayan agendando la fecha desde el 29 al 31 de julio. Y para inscribirnos, vamos a enviar las planillas de inscripción a los diferentes grupos de mujeres y grupos de la iglesia. ¡Qué lindo! No nos podemos perder este retiro espiritual. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. Esta es el agua pura que el Creador nos dio. 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 Creador nos dio.